¿Cómo se fabrica y comercializa arepas rellenas de queso? Nosotros fabricamos y comercializamos arepas rellenas de queso. Estamos en un periodo de crecimiento muy bueno, teniendo en cuenta que las personas del municipio son las que nos están colaborando en una cantidad alarmante. Y trabajamos con ocho personas en situación de discapacidad, que es la que nos están colaborando en la parte operativa y en la parte de ventas. Y estuvimos realmente muy de buenas en esta pandemia porque a través de la página web de arepasdemitierraisabela.com manejamos el WhatsApp Business, el Facebook, el Instagram y por medio de todas esas redes sociales es que nos entraron las ventas a nosotros y nos hicieron crecer otro poquito más. Realmente ser emprendedor y hacer crecer una microempresa es muy difícil, pero no es imposible. La idea acá es que verdaderamente le metan el positivismo, las ganas y que las redes sociales es lo que está mandando la parada ahora. Por ese medio es donde verdaderamente las pequeñas microempresas podemos salir más a flote. Y yo le agradezco mucho a Mintic que me está invitando y que tuvo en cuenta esta obra social que estamos haciendo con los de discapacidad para que asistamos a ese proyecto.